Buenas tardes amigos del YouTube ¿Qué pasa con elegancia? Aquí vamos No ve el agua que hay Con la trocha Con la trocha, con agüita, agüita Agüita ¿Qué tal señores? ¿Cómo llevan el coronavirus? ¿Bien o qué? Aquí estamos Aprovechando la camarita nueva Y haciendo videitos Con esta camarita Que pueden ver mejor ustedes la carretera Lo que tengo que arreglar es el sonido Porque el sonido Por lo menos yo lo escucho un poco raro Entonces pues Tengo que arreglarlo A ver A ver que podemos hacer ¿Qué les parece? Esta es la trocha Esta ya la conocen ustedes Lo que pasa es que Por esta zona Creo que nunca he hecho un video Siempre he hecho más adelante Aquí hay varias curvitas Lo que pasa es que Hay que venir tranquilo Porque llevo Algunos palés que van al medio Y no se puede entrar muy rápido en las curvas Porque los palés se pueden ir A dormir la siesta Así que nada chicos Esto es la trocha Esto es la trocha Con lluvia Se ven muy bonito Los campos Está todo muy chulo Mira la montaña Mira que bonita la montaña es Qué bonito A ver es que me encanta Conducir con lluvia Va uno Voy más entretenido Es más peligroso Pero voy más entretenido Me gusta más Me relaja O sea Te relaja Cuando vas con Con tranquilidad Hoy voy tranquilo Llego bien a Málaga Entonces pues Vamos tranquilos Cuando vas con prisa Pues Si está lloviendo Y hay aquí El problema de esta carretera Cuando llueve mucho Es que Mira ven Aquí tiene la prueba ¿Ven cómo está el agua con barro? Aquí arriba Esto es un peligro Esto es un peligro Porque se pone Patinódromo Está patinoso Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Al estar en los campos A la misma altura Que la carretera Pues cuando llueve fuerte Pues el agua y el barro Se vienen aquí arriba Y de día Tú lo ves Pero A mí me ha pasado Venir de noche Y encontrarme en una curva Con el barro Todo arriba de la curva Lo que nunca tienes que hacer Si ya entraste fuerte Nunca tienes que frenar Arriba del barro Arriba de la curva Porque Lo que vas a hacer Es hacer la tijera Como hagas la tijera Te la pegas Entonces Si entraste fuerte Entraste jugado Ya Amarraste fuerte el volante Y trata de De que no se te vaya Para ningún lado Nunca se te ocurra frenar Nunca Al contrario Te recomiendo De que si se te llega Mover el camión Un poco Sentís que la El eje del tiro Se te va Te aconsejo Que lo aceleres Si no va Si no tienes cortada La bomba Que ya va a 90 Pero si va a 80 Por ahí Te aconsejo Que lo aceleres Más que nada Para que traccione Y lo puedas tú Controlar Porque como Frenes O dejes de acelerar Y nomás que lo lleves Del volante Es un plan Se te puede ir Y vamos Que te la pegas Así que Si aceleras Afírmate al volante Acelera Y lo vas a tratar De corregir Eso sí Bien firme No Por las dos manitas En el volante No como algunos Que ya he visto Algunos camioneros Bueno camioneros Si se les puede llamar Camioneros Por decir algo Que los veo Que van con una patita Aquí en el salpicadero Aquí arriba Una patita aquí Conduciendo El asiento Tirado para atrás Y ahí van los colegas Que les llega A pasar cualquier cosa A esas no les da tiempo A racionar Por eso hay tantos accidentes Tantos accidentes Tantos huecos Tanto Tantas cosas raras Para que ve Decir Cómo se fue Este ahí Cómo se fue Pues Hombre Hay muchas veces Que son accidentes Que suelen pasar Se te reviente una goma O algo Y se te va El camión A mí se me ha reventado Una goma De la dirección Bajando Iba cargado Con envases De Coca-Cola Lo que pasa Que yo ya notaba La dirección rara Y digo Esto está raro Está raro Y me afirmé Y Y me dio el bombazo Lo que tampoco Tienes que hacer Cuando se te reviente Una rueda De la dirección Es pisar el freno Te explico Tú pisas el freno Y el camión Te va a tirar Te va a tirar Para el lado Que tiene la goma La que está reventada Te va a quedar En llanta En el suelo Entonces Tienes la otra goma Alta O cuando frenes Se te va a ir El volante Para ese lado Y por más Que te afirme Te va a tirar Vamos Que va a arrancar El volante Entonces Lo que tienes que hacer Si tienes un retarde Como el que tengo yo O un freno motor Primero afirmarte Y después Tira el freno motor O el retarde Te lo tiras Pero frena El eje trasero Entonces No te va a pesar Tanto La dirección Porque si tú frena Te vuelvo a decir Te va a tirar Para el lado Que tiene la goma Te va a tirar Que va a decir Coño Como Tira esto Me cago Perdón por Las palabrotas Las palabrotas Se me lengua La trabajo Dice Uno de los colegas Entonces Siempre Trata de no frenar Ahora Cuando va despacito Ya que ya Ya va Casi parado Si Ya lo puedes frenar Pero vas a notar Que te va a tirar Un montón La dirección Entonces Inténtalo Desfrenar Con las marchas Con el Promotor Con el Retarde Así no te pega El tirón Muchos se piensan Que Tirarte Tira igual Pero no es lo mismo Que si frena Si frena Se va a tirar Doble Te lo digo Por experiencia Que no es algo Que me estoy inventando Y nada chicos Hay que tener mucho cuidado Por eso siempre Hay que ir Atento Y firme Nunca relajado Nunca relajado Hay que tener Mucha precaución Y más cuando Estaba en la carretera Así Con lluvia El retarde En el freno Motor Nunca utilizarlo En las curvas Con lluvia Porque te puede hacer La tijera Por más que vengas Cargado Lo puedes usar Cuando vayas Recto Y cuando llega La curva Siempre levanta Un poco La velocidad Y después Mira esta Autonomía Va a Murcia Y después Cuando va A entrar La curva Te lo quitas Nunca Frenar Con el retarde En el freno Motor En curvas Con lluvia Porque se va El camión Se va Y como se vaya A una velocidad Media fuerte Ahí queda Ahí te queda Bueno ¿Qué les parece La trocha Con lluvia? Es que estaba Mirando los paisajes Tan bonitos Con la lluvia Cambia mucho Los paisajes Con lluvia Se pone Todo verde El barro Me recuerda Cuando iba Con mi padre Al Chaco Aquí en Argentina Íbamos a cargar El campo Íbamos a cargar Leña y carbón Y teníamos Andar 30 kilómetros Por la tierra Allá en En Tres Isletas En los campos De Tres Isletas Castelli 30 kilómetros Por la tierra Y el problema Era que Las tierras Los caminos Era Yo que sé 10 centímetros 15 centímetros Todo polvo Ahora Cuando llovía Imagínate Lo que era eso Eso era Jabón Jabón Tela Entonces Mi viejo Iba con el chasis Acoplado Con el 16-22 Con un Mercedes De trompa Un 16-22 Y teníamos Que entrar vacío Porque ya ves La leña Tardaban a lo mejor Una semana En prepararla Una semana Diez días Porque la tenían Que cortar Íbamos a cargar Quebracho Quebracho colorado Entonces Íbamos Como era un chasis Acoplado Íbamos al campo De Tres Isletas A dejar el acoplado Porque el acoplado Siempre lo cargábamos Con leña Con quebracho Y entonces Pues cuando yo vivía Pues imagínate Preguntábamos Al del campo Que se llamaba Musín Mi amigo Musín Que era una rista Del Musín Entramos Se llamábamos Musín ¿Cómo está el campo? ¡Eh! Que ha ido a cuatro De bota Nomás Tírale Tírale Una ojea Entrábamos Con mi viejo Ahí Yo en esos campos También conducía Yo aprendí A conducir Por ahí Por los campos Por las carreteras Cuando estaba seco Pues imagínate Con el barro Que había Íbamos un día Con lluvia Y mi viejo Volantazo Para acá Volantazo Para allá Volantazo Para acá Y le digo Miro para el espejo Y le digo Papá Dice ¿Qué? ¿Qué? Que no puedo Que voy aquí Digo El acoplado Pero aquí al lado El acoplado Venía de costado Aquí al lado No Exagerado Exagerado Ahora Un profesional Un profesional Mi viejo Un máquina Un máquina La verdad Un máquina Se metía con lluvia Con barro No hemos quedado Un cajado Tan diferencial Ahora La tía Esa Lo que hace Como tiene muchas capas De polvo Cuando llueve poco Se pone patinoso Por arriba Entonces Si te queda encajado Por lo que sea Le sacas Con la pala Siempre tienes que llevar La pala Le sacas con la pala La parte de arriba Y podés salir Hay veces que no Hay veces que se queda Estancado Hasta que saca el sol Pero bueno Eso es lo que Lo que hacíamos Sacábamos una parte Con la pala Hacíamos la huella Y salíamos Si estaba el acoplado Encajado Desenganchábamos el acoplado Sacábamos el camión El chasis solo Haciéndole con la pala Como te dije antes Y teníamos un cable De acero Una linda de acero Larga Que Poníamos el camión Más adelante Lo poníamos más adelante A unos 50 metros En que esté más firme Le enganchábamos el cable de acero Al perno del chasis Y a la lanza del acoplado Y lo que hacíamos Es tirar en firme Para sacar el acoplado Ahora tenías que sacarlo De pasito Porque el acoplado Iba sin freno Sin nada Era una mapa De sacarlo de De la tierra Y Hemos luchado mucho En el campo En el campo Mucho Pero vamos que A mí me gustaba mucho Íbamos Dejábamos el acoplado En los de musín A veces nos comíamos Unos asados Ahí Madre mía En el campo Las pizzas caseras Que hacía la mujer de musín En los hornos de barro Mirá Mejor pizza Que las que he comido En los campos Pizza casera Una masa gorda Así Así Eh Después Bueno Hay algunos que no les gusta Comer chivito O lechones Pero ahí Comíamos Lechones Chivito Tenían Creadero Y todo Una maravilla Pues dejamos el acoplado Nos íbamos Con mi viejo Nos íbamos a Castelli En Castelli Íbamos a otro campo Que cargábamos el carbón Eso sí Teníamos que esperar Que lo tuvieran hecho Y Y cargábamos el carbón A granel Lo cargaban Fíjate como lo cargaban Era una caja cerrada Bueno Se abrían las puertas A los lados Pero se subían arriba Y le iban echando Por arriba Eh Agarraban como una Como una lona Entre dos Le echaban el carbón Pum pum Y iban pegando En vez de Le echaban con las palas El carbón arriba de la lona Y iban tirando el carbón 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 Así Toda granel Cuando llegaba hasta el filo De la De la De la baranda De arriba De la parte de arriba De la caja Se le hacían Filas de bolsa de carbón De 50 kilos Eh Se llenaban las bolsas De 50 kilos Y se le hacía una sobre baranda Que Si Si no me equivoco Eran una Dos Tres Cuatro Por lo menos Cinco Seis bolsas De altura más Le echaban Le hacían todo un filo De bolsa Todo alrededor Del filo de la caja Una sobre baranda Y Le echaban el carbón Después A granel Por el medio Hasta llegar hasta arriba Llevábamos una altura buena Una altura buena Después teníamos que echar la lona Con mi viejo Arriba Eh Arriba a lo alto Se la echábamos Y La amarrábamos Y ya está Después lo que pasa Que en el trayecto Tenías que parar Eh Cada cierto tiempo A pegarle un apretón Porque El carbón Se va sentando Y se va bajando Entonces Por la lona Eso iba con cuerda No va como Los elásticos Que llevo yo Que son elásticos Allá Se amarraba antes Con las cuerdas O sea Hacías el nudo De marinero Pum Amarraba Lo apretabas bien Que eso me lo enseñó Mi viejo Y entonces Pegaba una tirada O sea Cuando parabas A comer O lo que sea Le iba Y le pegaba Un apretón Pum 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 A todas las lonas Así por lo menos Tres veces Hasta que se asentara bien Y la leña No La leña iba Al aire libre Le hacían una barandita Era Era impecable Como cargaban El quebracho Era todo Parejito Parejito Parecía Una maravilla Una maravilla Linda anécdota Linda anécdota Me gustaba mucho Me gustaba mucho El campo Era Una zona Muy Mucha paz Mucha tranquilidad El campo Es una maravilla A mi siempre me gustó Así que nada Chicos Les quería mostrar Un poquito La trochita Con lluvia Está muy bonita Los campitos Mira que bonito Ahora no se ve mucho Pero Se ven las montañas Tapadas con la niebla Está guay ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Con la camarita? ¿Bien o qué? Está guay ¿No? ¿Sí? Está guay Está guay Así que nada Chicos Precaución Mucha precaución En la carretera Mucho cuidado Y ya está Tienen que le ponga Un poquito de musiquita O ya corta Vamos a poner Un tema solo Vamos a poner Un temita ¿Saben qué estaba Estudiando? Para los Los argentinos Que me siguen Me he bajado En el teléfono Turismo Carretera Extraño mucho El turismo Carretera Muchísimo Es lo que más extraño En Argentina El turismo Carretera Pero me he bajado El turismo Carretera Activo Cuando corría El flaco Traverso Es que Vamos Escuchando nomás Lo voy Escuchando Pero bueno Me recuerda Cuando los domingos En casa Cuando se podía Facturita Mate Y turismo Carretera Qué lindo Qué lindo Todo me gustaba Ahora ya no sé Si será lo mismo Ya El turismo Carretera Sigue estando Pero no No sé si es como antes La verdad que A mí me gustaba El antiguo Cuando estaba El flaco José Luis de Palma Había unos cuantos Bueno Así que nada Chicos Aquí va Vamos a